Una, sea soberana, 0102, sea Dala, sea Manvisa, está el empeño de muchísimos nombres, de muchísimos hombres y mujeres, está el empeño de un país por salvar a sus hijos. Y también está no sólo el de los científicos que, robándole horas al sueño, que, alejados de sus viviendas y de sus familiares, están investigando, buscando los resultados de una vacuna que salve a su pueblo. Está también el trabajo de otras entidades, de empresas, y dentro de ellas la empresa comercializadora de medicamentos, Encomet. Por eso, Agdala llegó a Granma a través de Encomet. Agdala está hoy en el cuerpo de muchísimos granmenses, gracias también a Encomet. ¿Cómo llegó a Granma la vacuna? ¿Cómo está llegando hoy a diferentes territorios de la provincia? ¿Cómo cuidar de Agdala el procedimiento que se debe de llevar, el protocolo que hay que seguir con esta vacuna? Para ello, ya estamos dando las buenas tardes a René Díaz, director de la empresa comercializadora de medicamentos en Granma. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Yunel, para usted y para toda la población granmense. Agdala llegó a este territorio oriental en un envío primario que realiza la oficina central de Encomet. Pero, ¿cuáles fueron, digamos, las exigencias para Encomet Granma una vez que se recibe la vacuna y toda la responsabilidad que entraña el resto del protocolo? Bueno, una vez que conocimos en la provincia que se había decidido que participara del estudio de este candidato vacunal a Agdala y dando la información del recorrido que iba a tener el candidato vacunal desde la ciudad de La Habana hasta acá, hasta la provincia. Pues empezamos a preparar todas las condiciones de nuestro sistema de trabajo dentro del centro de distribución donde se reseccionó este candidato vacunal cumpliendo con todas las condiciones, ya que se conserva en una temperatura de 2 a 8 grados. Entonces, se hizo todas las revisiones, los equipos, el problema de las cámaras de frío, la situación de los equipos que se utilizan para poder medir la temperatura, que no hubiera ninguna deficiencia a la hora de estar dentro de esas cámaras del candidato vacunal y posteriormente se revisaron, se certificaron todas las neveras en las cuales se iba a hacer la transportación hacia los diferentes sitios vacunales que se estableciera y la situación del vehículo, es decir, el transporte donde se iba a transportar para cumplir el protocolo de logística desde la recepción, almacenamiento, fraccionamiento y poder entonces transportar hacia el sitio vacunal que se estableció en la provincia de este candidato vacunal. En el caso del estudio fase 3 del candidato vacunal Agdala, que se escogió el centro ambulatorio, lo que todas las personas conocen por el pediátrico aquí en Bayamo, ¿las entregas se hacían diarias? Sí, nosotros a partir de las exigencias que se tienen en el cumplimiento de toda la cadena de frío y evaluando la certificación que se hizo de ese sitio vacunal, pues hacíamos la entrega todos los días a las 6 de la mañana. Así que nuestros trabajadores empezaban su acción a partir de las 4 de la mañana a preparar todas las neveras, las condiciones de los carros, los vehículos. El vehículo tiene que estar al menos una hora antes de poder colocar la vacuna dentro del vehículo con el termoquín encendido para que alcance la temperatura establecida que requiere ese candidato vacunal. Y posteriormente hacíamos la transportación hacia el sitio vacunal y en la primera ocasión que tuvimos de la distribución hubo una situación de un fallo técnico con el grupo electrógeno de este sitio vacunal y entonces tuvimos que organizar una logística inversa. Es decir, llevábamos a las 6 de la mañana la distribución de las dosis que se iban a aplicar a los sujetos que estaban citados por la Dirección de Salud y en el horario de la tarde pues hacíamos las recogidas de los bulbos vacíos y al mismo tiempo si había algún candidato vacunal que quedaba porque hubo alguna situación, las dificultades que se presentaban con los sujetos, que si tenía la presión alta, cualquier patología que no fuera utilizado ese candidato vacunal. Mientras se estaba vacunando en el centro ambulatorio del hospital pediátrico, vamos a seguirlo llamando así, era un solo punto de envío, pero aparece entonces el estudio de intervención. Ya hay que llevar a Agdala a muchos otros puntos, primero en Bayamo y después en varios municipios de la provincia. ¿Cuánto empeño, cuánto sacrificio para el colectivo de ENCOMED? Porque ENCOMED también sufre de carencias, ENCOMED también tiene que reparar equipos, ENCOMED también tiene que enfrentarse a adversidades que van apareciendo sobre la marcha, ¿verdad, Terrené? Correcto. Nosotros partiendo del encargo estatal que tenemos en la provincia, que es la distribución hacia todas las instituciones de salud y farmacia, incluyendo el plan turquino y 237 tiendas del pueblo de los medicamentos, de la distribución normal, pues es lo que tuvimos que reorientar todo el proceso de distribución porque ya teníamos que utilizar la cantidad de trabajadores, fundamentalmente jóvenes, transporte con la parte, los dos equipos que tenemos climatizados y entonces empezar la distribución a los diferentes sitios del estudio de intervención que tuvieron diferentes recorridos porque hay sitios vacunales que tenían condiciones de almacenaje para dos días, pero hay sitios vacunales que no tenían condiciones para eso y otros que tenían para más de cuatro días. Por lo tanto, lleva una organización logística que garantice que cuando el sujeto llegara a ese vacunatorio estuviera el candidato vacunar allí. Hoy, ¿en cuántos municipios se está haciendo la intervención de Aldala? Bueno, en la primera etapa que se comenzó a trabajar con todos los trabajadores de salud y los de BioCuba Pharma que ahí están incluidos los de Encome y Medili, pues estuvimos trabajando en Bayamo, Manzanillo, Jiguaní y en la otra fase se extendió hasta Campechuela. A partir de hoy estamos comenzando la segunda etapa de este estudio de intervención con los trabajadores de salud. En estos momentos debe estarse haciendo la entrega de este candidato vacunar en el municipio de Cautocristo y mañana está organizada ya la logística para que un vehículo haga la distribución al resto de los municipios de aquí de la zona del Cauto incluyendo instituciones de aquí de Bayamo y otro vehículo que sale a las 5 de la mañana para Pilón que estará haciendo la distribución desde Pilón hasta Batolomés Mazú. Ahora, René, esta vacuna hay que cuidarla. Esta vacuna es como un tesoro que está en las manos de Encome, en las manos de BioCuba Pharma, en las manos de los trabajadores de salud pública. ¿Cómo se hace la transportación? Bueno, primero importante la situación del cuidado de la vacuna. Eso generó que nosotros hiciéramos un proceso de reorganización de todo el control interno que debíamos desarrollar en función de este candidato vacunado. Y a partir de todas las situaciones que ha estado pasando la provincia con la COVID-19, pues por supuesto nuestros trabajadores están dentro del municipio de Bayamo y aquí hay una serie de limitaciones que se tuvieron que estar aplicando para poder controlar la pandemia y eso nos obligó a que nosotros tuviéramos incluso trabajadores que estuvieran haciendo en función del control interno para garantizar la seguridad de este candidato vacunal a trabajadores que terminaban a las 12 de la noche desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche permanecían en la droguería en función de ese control y posteriormente ya a las 4 de la mañana hay otro grupo de trabajadores que está comenzando a desarrollarlo y la transportación se hace con los distribuidores mayoristas los manipuladores despachadores y en el caso de la fase 3 también utilizamos otro vehículo en función de personal de seguridad y protección o el jefe del centro de distribución que también participaba en función de trasladar hacia el sitio vacunal al candidato vacunado ¿Cuántos trabajadores tienen Comet en Granma? en Granma tenemos 152 trabajadores que están en dos centros de distribución uno en Manzanillo con 47 trabajadores y el resto aquí en en Bahía en función de todo el proceso de la distribución conservación recepción y almacenamiento de todos los medicamentos que son del cuadro básico que llegan a esta provincia ¿Ha habido trabajadores de en Comet positivos a la COVID-19? ¿Ha habido trabajadores de en Comet que se han visto desafortunadamente involucrados en eventos de transmisión de la COVID-19? Bueno hemos tenido trabajadores aislados es decir que han tenido algún contacto con fundamentalmente con vecinos es decir en la cuadra en la comunidad y solamente hasta estos momentos hemos tenido una sola trabajadora positiva a la COVID-19 Eso habla de que al mismo tiempo de que trabajan se cuidan Exacto De que ha habido responsabilidad en el colectivo de en Comet Ahora René en este periodo que sigue ¿Dónde están las perspectivas de trabajo de la empresa comercializadora de medicamentos en Gran Bueno Nuestra perspectiva está en seguir perfeccionando todo el sistema de distribución de medicamentos en correspondencia con la entrada que tengan los mismos aquí a la provincia y poderlo llevar de acuerdo a las características porque trabajamos con medicamentos que son urgencias que nosotros tenemos que ubicarlos en las instituciones de salud para aquellos pacientes que están graves en menos de 24 horas y por lo tanto lleva un proceso de acción rápido que permita que ese paciente reciba el medicamento lo más rápido posible tenemos la otra acción de trabajo que en 72 horas hacemos todo el proceso del resto de los medicamentos y en un ciclo de distribución de 10 días pues lo depositamos en todas las instituciones de salud y la farmacia y en el caso del plan turquino que hacemos la distribución mensual y la situación de las tiendas del pueblo que cada 3 meses visitamos todas las tiendas del pueblo que están dentro del ciclo de distribución de medicamentos hoy nuestro panel informativo va a dedicar el aplauso de la patria agradecida a esos 152 trabajadores de Encomet son los mismos que se encargan de la distribución del medicamento a la montaña quizás a la tienda del pueblo que está allá en cirugía en Boyarriba o en las guásimas en ese propio territorio o en el plátano en pilón son los mismos que llevan el medicamento escaso medicamento que hoy tenemos a la farmacia piloto en la ciudad de Bayamo o a la de Ciro Redondo o Rosa la Bayamesa son los mismos que están en la farmacia principal de Manzanillo y son también los que cuidan con sus manos al chofer que desde el timón lleva la carga preciosa de Agdala que participa ahora en ese estudio de intervención de esta vacuna que sin dudas va a salvar muchas vidas dentro de nuestra frontera y mucho más allá a esos hombres y mujeres que siguen levantándose desde las 4 de la madrugada o quizás antes para que el carro tenga la temperatura que lleva para montar ahí esa carga preciosa que es más que un país a los que se encargan de manipular la vacuna y el resto de los medicamentos a los cargadores y manipuladores a los que velan por el cuidado y el mantenimiento de esos autos a los que quedan en el almacén cuidando también esa carga preciosa de la ciencia cubana a los trabajadores de Encomete en Granma hoy dedicamos el aplauso de la patria agradecida volveremos mañana 12 en punto del mediodía buena tarde y cuídese mucho aplausos Gracias.